Tiene que salir, mejor no salga. De hecho, yo no sé por qué, hoy Michelle Adam, escuchen lo que le voy a decir. Michelle Adam vino en cueros. ¡Oh! Sí, Michelle Adam vino en cueros. ¿Sí? ¿Sí? Esto tiene que ver con el... Esto tiene que ver con el tiempo, Michelle, que es una indirecta, ¿qué? La verdad es que cuando entró el estudio todos dijimos... ¡Wow! No, lo que pasa es que... Es que yo creo que... Es que nunca te había visto con ese look de cómo entré el roquero. A ver, dale, dale. Lo que pasa... No, mira. Lo que pasa es que yo todos los días pregunto a... ¡Me gusta! Yo todos los días le pregunto a la coca en la noche, Coquita, ¿cómo va mañana la prima? Ya está, la coca está orgullosa del look. ¿Sí o no, Coquita? ¿Cómo está? Entonces, para que no coincidamos en el color. Ah, ya. Era difícil coincidir con esto. Sí, pues entonces me dijo de verde, de vestido verde. Ya dije yo, entonces me voy con algo de cuero. Ah, pero ustedes se ponen de acuerdo, ¿qué colores van a usar? En realidad la coca nos dice, no te puedes poner eso porque va la Michelle así. Sí. O la Michelle le dice, no, no, hoy día no puedes ir así porque la brilla va de rojo. Sí. O sea, ¿nunca las vamos a ver del mismo color? Sí. En algún minuto puede ser que haya alguna coincidencia. Pero... Mira, así, tal como andamos vestidas. Eso, aplauso, sacan a Michelle. Tienes que salir. No solamente bien vestida, linda, sino que con un buen abrigo, una bufanda, todo el look tapado. Así llegamos. ¿Qué es el problema? Así llegamos en la mañana porque hace frío y va a ser una jornada fría en gran parte del territorio nacional hacia amaneces antes.